Y estoy en Boca Chica, un corregimiento de Tierra Bomba, Cartagena, en donde esa mano de personas que realmente vibran con ayudar a otros se ve, gracias a un trabajo que vienen haciendo personas de la comunidad, líderes por ellos mismos, por su comunidad. Veamos. Esta mujer, Marisol Hurtado, es una de las que lidera el programa de Work Coach, aquí precisamente en este corregimiento. Ella un día, cansada del trabajo porque no había los implementos para hacerlo con sus niños, decide retirarse, pero después de seis meses toma otra decisión, así es que veamos esa historia de Marisol. Mi nombre es Marisol Hurtado, soy defensora de derechos de los niños. Vengo trabajando con jóvenes de la comunidad del barrio El Pozón, en donde hubo un tiempo que me retiré del fútbol porque no teníamos los implementos necesarios para trabajar con esos chicos. Los implementos eran piedras, palos, bolsas, que los cometíamos en balones. Y al ver esa necesidad tan grande que los niños no tenían cómo trabajar, yo me retiré. Al pasar de seis meses, más o menos por ahí, yo regreso nuevamente al sector donde tenía a todos esos chicos. Y uno se me acercaron y me dijeron, profe, va a esperar que nosotros nos perdamos también. Mira que muchos de nuestros compañeros ya consumen drogas, están metidos en pandillas, ya usted los ve en la esquina haciendo las cosas, robando. Y nosotros, que desde que usted se fue del pedazo, que dejé de entrenar, nosotros hemos hecho cosas, la mayoría de nuestro grupo ha hecho cosas malas. Y usted espera que nosotros, y ahí yo tomé la decisión nuevamente de regresar y pelear y luchar por esos derechos de estos muchachos. El fútbol como ese gancho para que tanto niños como niñas se queden estudiando, que accedan a la educación. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, pues imagínate, Work Coach empezó con fútbol y cuando entramos a las zonas afro en el país, entendimos la inmensidad de la cultura y los liderazgos de los adultos en su ancestralidad. Eso nos hace repensar e inmediatamente empezamos a apoyar a todos los coaches de danza, cultura, tanto guayús, afros, pastos, bueno, por toda la variedad étnica que tiene nuestra nación. Me gustaría estar jugando fútbol en Barcelona. Quiero que me den una oportunidad para estar por allá. Aprendo muchas cosas, estudiar, nos regalan cosas para estar feliz y eso significa mucho para nosotros. Hoy, gracias al BBVA y Work Coach, ya son muchos más niños y niñas que tienen oportunidades.